Hola gente, soy yo Ultimate Echo Echo y hoy les traigo un segmento nuevo que solamente por esta vez les mostraremos ya que estaba aburrido Esto lo llamo 20 cosas que no sabías de Medichistes Son 20 cosas que quizás no sabías, o quizás si sabías, si sabías, porque te lo he dicho antes, pero no, quizás no lo sabías en Medichistes ¡Comencemos! La profesora Jude de Medichistes se llama así por la canción Hey Jude de los Beatles, a que esa no se la sabían Sparky, el de Medichistes, es un schnauzer, obviamente basado en el perro de Medichistes Su voz es igual a Blue de las pistas de Blue Hay muchas referencias a Austin Powers dentro de Aliens Assetados Entre estas están el nombre del capítulo 3 y cuando ven momia le pide a Obchuk un helado de uva Si ven la película sabrán de lo que hablo ¿Sabías que Medichistes hace las voces de todos los aliens y de todos los personajes? Eh, todos, de todos, de la de eco eco, de la de frío, de la de G3, de la de XLR8, hasta la de GL que tiene que ir más abajo, y la de materia grande y la de mono araña A que esa no se la sabían, aunque esa sí se la sabían, eso no importa Los reviews que se hicieron cuando la abuela de Medichistes trajo figuras de Inglaterra no tuvieron unboxings porque a pesar de que él los grabó, lo grabó con su celular Y esos no se pueden editar, así que tuvo que grabar un unboxing sin edición Ay, es por eso que no hubo un unboxing ¿Sabías que a Alco le gustan los tacos porque Medichistes quería molestar a una amiga suya a la que le decían taco? Si, todo eso, todo eso viene de una amiga a la que le dicen taco ¿Sabías que cuando Medichistes compró su primera figura al momento que hizo ir al baño? Es verdad ¿Sabías que? Las primeras figuras de... compré Alien Collection, Ultra T y Cannon Bolt las compré Porque Cannon Bolt era uno que a mi hermana le gustaba y Ultra T era el favorito de mi mejor amigo ¿Sabías que? Mi primera cuenta en YouTube se llamó Sunfire0109 Si la buscan no la van a encontrar porque ya la borraron porque nunca la usaba ¿Sabías que? Viva la vida y Mr. Brightside Las dos canciones que se le dieron al comienzo en Gleady Chistes Son dos de las favoritas de Medichisters Eso deben saberlo antes La alianza fue grabada en un momento de total improvisación Y la segunda parte se subió porque la gente... ¿La gente lo vio? ¿Y le gustó? Raro, ¿no? ¿Sabías que en un comienzo yo grababa en mi comedor? Y hace poco, recién, hace un año, comencé a grabar desde mi escritorio Con el fondo y todas las vainas acá Es que afuera la gente me veía Mi colección es la colección de vendidas más vista de YouTube con más de 800.000 visitas Esa sí, no te la sabías O quizás sí la sabía ¿Sabías que a XLR8 me lo gané después de ganarle en un partido de básquet a mi papá? Es por eso que me gusta Fue mi trofeo de guerra ¿Sabías que Materia Gris, Echo Echo y Ubchuk en realidad son de mi hermana? Bueno, ella los compró Pero al final me los quedé yo ¿Sabías que? Super Ben ha sido la figura más barata de todas Que me costó 25 soles 25 soles son como 10 dólares o menos incluso En realidad eso es barato aquí ¿Sabías que? Todo Epic fue la primera figura que me la mandaron por correo O sea por mail O sea que está genial ¿Sabías que? Albedo, el villano Me gusta solamente por su nombre Sí, me gusta por su nombre Me gusta el nombre Albedo Es por eso que en un comienzo Me gustaba que me digan Albedo ¿Sabías que número 20? El oso de Gominola Como le dicen a Uchuk Es por el oso de Gominola El oso de Gominola Eso tiene que verlo Bueno Pero esas son suficientes cosas sobre me Y chistes Que quizás no sabían Pero ahora les contaré 20 cosas o menos Quizás 10 No sé Las que salgan Cosas que no sabían sobre mí Sobre me y chistes No sobre los videos Sobre mí Comencemos Me gusta hacer las voces de Lefe Valentina Eso debe ser verlo por varios videos míos De grande quiero poder hacer películas de animación De Perú Porque todas son malas ¿Sabías que mis películas favoritas son Narnia Y mi serie favorita es Glee? Esto es algo que mucha gente no ha preguntado Y se los diré de una vez en una lista Mis youtubers favoritos son Shane Dawson The Fine Brothers Niga Giga Anthony y Ian The Smosh Mox The What The Fuck Show Whatever Tomorrow Y todo el Whatever Tomorrow Crew Entre ellos Luisito Rey Tu Boscus Toby Turner Nice Peter Y Epic Lloyd The Epic Rap Balls of History Mr. Biggy Turnman Screen Team Show Barley Political Enchufe TV Y Ray William Johnson Son de mis favoritos No me gusta hablar de Germán Esa es otra cosa No sé por qué ¿Sabías que? Junto tickets de cine Estos son todos los boletos de cine Que he ido este último año Son pocos Que en realidad comenzó desde mitad de año Por ejemplo Tengo cuando fui a ver Y fui a ver Los juegos del hambre Y la era del rock Que me gustó Pronto hay una Sabías que siempre elijo a Luigi Cuando juego Mario Kart Y a Pete en Smash Bros Esto sí, deben saberlo Mi alien favorito es el Koiko Pero no desde la serie Sino desde que hago videos Porque es el más divertido Pero es que ese le recho fue mi favorito Desde la serie ¿Sabías que? Me gusta el pie de manzana Y el lomo saltado Mi comida favorito ¿Sabías que amo el cine Pero no como popcorn En canchita de palomitas? ¿Sabías eso? ¿Sabías que amo el pollo? En todas sus formas posibles ¿Sabías que tengo novia? Así es Medichistes Si tiene novio Es ella No, mentira Es ella Es hermosa ¿Sabías que tengo fans? Se llaman medichistes Y son los mejores Y gracias por este Estos casi 5 años En julio cumplimos 5 años Ok, estos son 4 Añadamosle un pulgar Cumplimos 5 años Con Medichistes Les quiero agradecer Porque ya son casi 5 años En julio, julio Por eso que estoy muy feliz Y ya sé que muy pronto Llegaremos a los 3 mil suscriptores Espero que para al menos Para los 5 años Lleguemos a los 7 mil O 10 mil Si es que se puede Sería genial No se olviden Este 30 de enero Subiré los Medichistes Awards Se presentará Gliichistes Habrán entrevistas A youtubers Veré muuuuuchos avances De próximas series Y cosas Y canales nuevos No se olviden Que pregúntale Última educa Volverá Para pedido del público Después de Los Medichistes Awards Habrá un febrero Lleno de reviews Y luego volvemos Con Medichistes Normal Después de la película De Aliens Estados Que se estrenará En marzo Será grande Y poderosa Y salgo yo No se olviden Mandar sus preguntas A última educaico En mi ask Aquí abajo Si aquí abajo Ask.fm Barra Medichistes Mándenme preguntas Mándenme sobre lo que sea Mientras que no sea De Ben 10 Es incluso mejor No se olviden Suscribirse al canal De Gliichistes Donde ya subí un video El de Gangnam Style Para que lo vean Es un preview De la competencia Del capítulo De Capítulo 13 De Gliichistes La noche Es nuestra Nuestra noche Nuestra Algo así Y estará genial Gente No se olviden Suscribirse Medichistes Acá abajo Para que vean Cosas muy interesantes Reviews Series Y más Comenten Que cosa más Quieren ver Este año Medichistes Sería muy interesante Que me dijeran No se olviden Soy Ultimate de Cueco Aquí me despido Bye Abrazo